Es una canción que escribí, que lleva el nombre del disco, del segundo disco, 17 cicatrices, y surgió a raíz de un escrito de una poeta neoyorquina, tiene dos nacionalidades neoyorquina y mexicana, que ella dice que las mujeres podemos decir nuestra edad en cicatrices de guerra. Ella dice cicatrices de guerra, y a mí me gusta decir cicatrices de vida. Entonces, después de leer ese texto, me acuerdo, me puse a escribir las mías, una por una, y resultaron 17. Bueno, les aclaro que en estos dos años de pandemia, estos últimos años, he juntado algunas más. De modo, no voy a grabar otro disco, porque si no, 19 cicatrices, 20... Entonces, yo les pediría que ustedes me hagan el coro, pero además, es un buen ejercicio ponerse a escribir las cicatrices, hombres y mujeres, ¿no? Se ponen a escribir las cicatrices, compran el disco, ponen el disco, y ustedes cantan con sus cicatrices, ¿no? Si les dio 40, 40 cicatrices en la edad que tengo. Es mejor que decir la edad. Si le da tres cifras, bueno, ahí ya no puedo resolverlo. Entonces, si me ayudan a hacer el corito, vamos a cantar 17 cicatrices. Es fácil el coro, es... Muy bien, ahí esa afinación. No, 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 no. Diecisiete cicatrices, diecisiete cicatrices, es la edad que tengo. Me acompañan siete versos, me acompañan siete versos, siete versos. Diecisiete cicatrices, diecisiete cicatrices. Desde el río subterráneo, desde el río subterráneo, vuelve la vida en verso. Me acompaña un pensamiento, me acompaña un pensamiento, cantar y morir cantando. Y al camino y recogiendo, amor y conocimiento. Diecisiete cicatrices, diecisiete cicatrices, es la edad que tengo. Me acompañan siete versos, me acompañan siete versos, siete versos. Remonta y remonta, remonta y remonta, remonta y remonta, abuelo, mi amor enorme a la vida. Mientras el viento, mientras el viento me besa, mientras el viento me besa, me besa las heridas. Diecisiete cicatrices, diecisiete cicatrices, diecisiete cicatrices, es la edad que tengo. Desde el río subterráneo, desde el río subterráneo, vuelve la vida en verso. Me acompaña un pensamiento, me acompaña un pensamiento, cantar y morir cantando. Y al camino y recogiendo, y al camino y recogiendo, amor y conocimiento. ¡A ver ahí! Laida, 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 laida. Laida, 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 laida. Laida, 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 laida. Laida, 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 laida.